Aquí les comparto la información que considero más importante sobre el coronavirus y cómo se transmite. Citaré mis fuentes de información en la descripción y al final de este video. Yo soy Lorena. Empecemos. Estos son los puntos que yo voy a tocar. 1. El virus está en el aire. 2. Las personas sin síntomas pueden contagiar. 3. Los niños son armas biológicas. 4. Si te da el virus probablemente vas a estar bien. 5. La mortalidad de este virus es alta, así que todavía tómenlo en serio. 6. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos alejados del uno al otro. Analicemos estos puntos. 1. COVID-19 se transmite principalmente a través del aire. No es un patógeno en el aire, en el sentido que no te va a venir a buscar si sale para la calle, pero se transmite a través de partículas virulentas en el aire que vienen cuando estás cerca de personas afectadas. Esto significa que aunque te desinfecte la mano, no tengas contacto físico con nadie, no te toque la cara, todavía puedes contraer el virus si estás en la misma área que otra persona que lo tiene. 2. Los estudios más recientes han probado que la transmisión primaria de COVID-19 viene de personas que son asintomáticas, o sea que no tienen síntomas. Esto podría ser porque todavía están en la fase de incubación y los síntomas no se han desarrollado, o porque son niños menores de 19 años, especialmente los niños más pequeños, que se ha demostrado que a veces no desarrollan ningún síntoma durante toda la duración del virus. Así que lo voy a repetir por aclaración y esto va a ser mi punto 3. Es posible que los niños pequeños nunca desarrollen síntomas y todavía infecten a todos a su alrededor. Sí, los niños son armas biológicas. 4. Pero no entren en pánico. Si contraes el virus, lo más probable es que sea una enfermedad leve y que te recuperes, a menos que sea muy mayor de edad o que tengas una condición de salud preexistente. La mayoría de nosotros superaremos el virus simplemente descansando en casa y tomando medicamentos como lo haríamos con cualquier otro virus. Se estima que el 80% de las personas que contraen COVID-19 solo desarrollan síntomas leves, así que no se asusten. 5. Pero aún así, tómenlo en serio. La tasa de mortalidad por coronavirus está en el rango de 10 veces la de la influenza, y la tasa varía enormemente según la edad, siendo mucho más letal para los ancianos. Asumiendo una tasa de mortalidad de 1% y una tasa de infección de 50%, 1.5 millones de estadounidenses pueden morir en los próximos 12 a 18 meses. Para poner esto en perspectiva, el año pasado 700 mil personas murieron de enfermedades del corazón, 600 mil murieron de cáncer y 55 mil murieron de influenza y neumonía. 6. Entonces, ¿qué hacemos? 7. Como se propaga por el aire y no sabemos quién contagia, ya que las personas sin síntomas son contagiosas, lo mejor que podemos hacer es tomar muy en serio el distanciamiento social. Y esto, claro, lo hacemos para aquellos de nosotros que somos más vulnerables, los que tienen condiciones de salud y los ancianos. Pero también lo hacemos para evitar que todos se enfermen al mismo tiempo e inunden los hospitales, como está pasando ahora en Italia. Eso es lo que quieren decir la gente cuando hablan de aplanar la curva. Es evitar que todos se infecten a la misma vez. Voy a elaborar ahora sobre la parte de todo esto que yo encuentro es la más impactante. Transmisión asintomática. 7. Científicos italianos han estimado que las personas asintomáticas son responsables del 50% hasta el 75% de la propagación del coronavirus. Miren este gráfico que compara el conteo progresivo de casos de coronavirus en Corea del Sur e Italia. Corea del Sur les hizo la prueba del virus a individuos con y sin síntomas. Italia solamente les hizo la prueba a personas sintomáticas. Mira lo que pasó ahí. Entonces, cuando prendan la televisión y vean el número de casos de coronavirus en los Estados Unidos, acuérdense que ese número no significa absolutamente nada. Porque en este país, las pruebas de laboratorio han estado muy restringidas y solo se han administrado a personas que ya tenían síntomas fuertes de enfermedad. Este es el proceso para tratar de obtener una prueba de COVID-19 en la gran mayoría de los Estados Unidos hoy. Primero, tú te das cuenta de síntomas. Luego, tienes que ir al doctor y el doctor tiene que determinar si tus síntomas justifican una prueba de coronavirus. Luego, ese doctor le tiene que pedir la prueba a la CDC. Y luego, los de la CDC determinan por sí mismos si sus síntomas justifican que te manden una prueba. Y a lo más seguro están pensando, Lorena, ¿pero tú acabas de decir como 20 veces que las personas sin síntomas son contagiosas? Sí, ese es el problema. Si tuviéramos pruebas adecuadas, solamente las personas que salieron positivas hubieran tenido que quedarse en casa. Pero ese no es el caso. Así que ahora todo el mundo tiene que ponerse en cuarentena por si acaso todos nosotros estamos infectados porque no tenemos forma de saber quién lo tiene o no porque no hay prueba. Y con eso hemos llegado al final. Así que cuídense y por favor no caigan por desinformación. Si tú eres uno de los que compartieron esto, te estoy juzgando. Escuchen solamente a los médicos y científicos que están trabajando en esto. Lo digo en serio. No me escuchen a mí. Lean y miren las fuentes incluidas en la descripción de este video. Yo solamente quería hacer algo que era rápido y fácil de compartir. Yo obtuve la mayor parte de información de la Organización Mundial de la Salud. Michael Osterholm, el director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas. Y las notas del panel de COVID-19 de UCSF del 13 de marzo. Así que cuídense, quédense en casa, vean películas, pónganse a ver porno, qué sé yo. Buenas noches. ¡Suscríbete!